Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar mis pecados del Black Friday de Maquillalia, así que si os interesan, quedaros a verlo. Por culpa del Black Friday, fui a Maquillalia y pequé porque había un montón de descuentos y un montón de promociones yo... junte cosas y obtuve 3, 3 por 2 y me ahorré más de 6 euros en la compra, así que genial genial, no es mucho dinero de decir oh, un 50%, pero oye, está está muy bien y no me quejo voy a empezar a enseñaros los pecados y comienzo por la marca Essence, de Essence me compré 3 cositas, lo primero que os enseño es este esmalte de uñas es de los normales no sé si estará en su lineal fijo, será de alguna colección o algo la verdad no lo sé, y se llama Over the Rainbow, su precio es de 1,99 y me encanta tiene un color tornasolado que depende de como le dé la luz, se ve más morado, más verde más rosita, no sé me encanta, y creo que para para verano puede ser un puntazo me encanta, porque me pinté las uñas hace dos días y las tengo bien, si no, ya lo hubiera probado otro esmalte que compré, pero este es de gel, es en este tono se llama I Love My Blue Jeans y con esta también 1,99 este sí creo que me suena que es de una colección que sacaron de de pantalones, pero no lo sé a lo mejor me lo estoy inventando y me encanta para este invierno estoy deseando también de ponérmelo es que no no puedo aguantar sin estrenar las cosas la verdad, no puedo, no puedo por último de Essence me compré esta sombrita que viene sola y se llama Keep Calm and Barry On y bueno la pedí porque estaban a a 3x2 como ya os digo y me faltaba una cosita para hacer un 3x2 así que pedí esta os estoy haciendo un swatch en la mano aunque podréis ver que tengo pintado otra cosa de otro swatch que he hecho antes y no me lo he podido quitar aunque me he duchado este es el swatch de la sombrita y es un tono vino burdeos marroncito que me me encanta y es que este color se lleva un montón esta temporada así que yo creo que ha sido todo un acierto a ver si me puedo hacer pronto algún look con ella y os digo a ver que tal su duración y esas cosillas ya sabéis por las redes sociales ya se me olvidaba su precio también es de 1,99 ahora os voy a enseñar las cositas que he comprado de Wet n Wild y os enseño que he comprado esta sombrita en el tono Envy es verde oliva precioso y el único pero que le pongo es al packaging porque es tan difícil de abrir que lo tengo que hacer con el culo del tenedor porque si no meto todo el dedo como me pasó ayer no se si se podrá ver pero ayer intenté abrirla con tanta fuerza que clave el dedo me encanta se la ve muy muy suavecita al tacto y este es el tono y es que me encanta no se porque creo que estos son los tonos de esta temporada el el color así más rojizo y este verdecito creo que son los tonos de esta temporada y me encanta y esta su precio es de 2,45 también la pedí en el tono un chain un chain creo que se dice así esta cuesta 1,99 y es un gris perla que la verdad que en la web se veía mucho más intenso mucho más no se como que tenía más destellitos y en verdad es como más metálico y no pigmenta también como la verde pero la compré de cara a las navidades porque tengo algún algún look pensado en este tono y dije bueno como no tengo ninguna sombrita así gris pues voy a comprar una pero bueno por 1,99 no me voy a quejar no me voy a quejar por último os enseño que me compré esta purpurina morada porque cuando fui a a primor la última vez la vi en el stand y dije oh dios mío la quiero la quiero la deseo y es purpurina pura y dura o sea si os hago un swatch purpurina pura y dura lo que pasa que no tengo glitter glue así que no sé como me las voy a apañar para usarla a ver si me da tiempo algún día a ir a a comprarlo y bueno este sería el swatch más o menos y creo que para noche vieja podría ser un look muy interesante utilizar purpurina morada y no la típica purpurina dorada y plata así que muy bien me gusta su precio 1,99 que no sé si lo he dicho si lo he dicho y por último de wear and wild os enseño que me he comprado este labial en el tono mocha delicios y es el que llevo hoy puesto y me encanta tiene subtono azulado y eso hace que los dientes parezcan más blanquitos y es un tono muy noventero que mi madre llevaba cuando era mozica y me gusta un montón os voy a hacer un swatch por si no se ven en mis labios pero es un tono marrón precioso no sé no es un tono marrón abuelita me encanta su precio es de 2,99 y por último os enseño dos cositas más en busca de mi base perfecta me he animado a probar la hipoallergenic de Belle la pedí así a lo loco en el tono 02 y he acertado también es la que llevo hoy y tengo que decir que a ver no es cubriente es más bien de cobertura baja pero unifica el tono oxida un poco rápido eso sí pero yo me la veo bastante bien en el espejo no sé que tal se verá en cámara y me gusta un montón porque no deja piel de melocotón así que me encanta la he aplicado con beauty blender copia máxima y con brocha y me gusta mucho más el terminado con brocha que con beauty blender no sé si algún día cambiaré de idea pero bueno me encanta y lo que más me gusta es que el envase es de plástico y pesa súper poco así que me encanta contiene 30 gramos y su precio es de 7,99 y por último os enseño lo que yo creo que es la joya de la corona de esta compra y es que se lo he visto a un montón de gente y yo decía pero pero que tiene que tiene para que todo el mundo lo tenga así en cámara no se ve no se ve que sea tan bonito así que entré y estaba entre comprarme un labial de milani o este busqué swatch en google que en fotos se ve mucho mejor y al final me decidí por este y es el fandango purple de los make me de slick y me súper encanta es morado pero con su tono rosa no sé no tira para nada a un morado muy fuerte en plan electrónico o sea me encanta no sé cómo se puede ver en cámara porque yo en el visor que tengo lo veo más bien rosita pero es que me encanta me lo he probado esta mañana he estado una hora con él y tengo que decir que me ha encantado se aplica muy bien pero si aconsejo perfilar porque yo he notado que cuando haces así y tú te auto perfilas y se esparrama un poco así que si se puede perfilar mejor pero no se siente para nada acartonado no se siente el labio para nada pesado es bastante cómodo de llevar y me he metido a la ducha y he tenido que frotarme así porque no salía así que me encanta la verdad que creo que ha sido la compraza y su precio que es un poco caro lo sé es de 6,49 pero bueno merece la pena cuando compras una cosa y funciona de verdad como me pasó con el labial de LA Girl que os dejaré el vídeo por aquí arriba para que vayáis a ver ese haul que no me gustó nada pero este sí y nada solo he pecado con estas cositas no he comprado nada más en ninguna tienda menos mal porque me tengo que portar bien que ya vienen las navidades y nada espero que os hayan gustado estas cositas si es así dejarme una manita arriba y dejarme en los comentarios que habéis comprado vosotras en este Black Friday porque la web de Maquillalia estaba arrasada y no había prácticamente de nada así que decirme que habéis comprado vosotras en los comentarios y nada más nos vemos en mis redes sociales que siempre están en la cajita de información y aquí en este canal muy muy pronto en el próximo vídeo chao